Al palo ¡Ey! Buenas a todo el mundo, ¿qué pasa oyentes? Hoy ya tenemos nuestro cuarto programa, creo ya, no sé, ya hemos muchos ya, ¿quién lo diría, eh? Tantos programas y qué os voy a decir, que muchas gracias a la gente que nos escucháis y que, bueno, que hoy tenemos el cuarto y vamos a darle, vamos, como nunca. Antes de empezar así con la sección de David, quería comentar una cosita y es que, bueno, la semana pasada estuvimos hablando bastante de la Superliga esta y ahora, ¿qué ha pasado? Se ha quedado solo Florentino Pérez y Joan Laporta, por lo que parece, pero bueno, como tienen que pagar multita a los demás, todo lo que tenían de dinerito ya se lo han quedado Florentino y Laporta, lo que han pagado los otros, o tienen que pagar, así que yo creo que deudas fuera, ¿qué creéis vosotros, David y Joan, aquí, que os tengo más cerca? Yo creo que se le dio mucho bombo a la Superliga, aquí se habló mucho, se habló del futuro del fútbol, de cómo quedaría todo y al final quedó en que a la mañana siguiente ya estaba claro que nadie de la liga inglesa participaría y poco a poco todos han ido saliendo del barco de la Superliga y, como tú dices, se los han quedado Real Madrid y Barcelona. Increíble. Y fue bueno, fue un boom, tanto bombo que dieron para la Superliga para luego terminar en que nada. Es que se veía venir, o sea, en el momento que un club ya se va, se van los ingleses, la UEFA beneficia a los ingleses por irse, en ese punto dices, la Superliga está muerta, o sea, y así es. Sí, sí, pero muerta la Superliga, pero ¿qué ponían en contrato? Que después de firmarlo, quien se va a depagar 300 millones. Claro, claro. ¿Qué pasa? Tottenham, Liverpool, Manchester United, Manchester City, no sé si alguno más, es que ya se me han olvidado. Inter, Liverpool, bueno, ya lo he dicho, me parece, no sé, 300 millones todos esos, o sea, la deuda de Madrid y Barça, a tomar por culo, porque son los dos que nos han ido. El Atlético de Madrid también, o sea, esto es una locura, o sea, a pagar, a pagar, guiris, a pagar. Y me hace gracia que desde que Florentino fue al chiringuito, Pedrerol chupando los huevos siempre, en plan turbes en Twitter y el tío en plan cargando. ¿De qué fue? Si Florentino, si Pedrerol ya comiéndole los huevos a Pedrerol desde que empezó cualquier programa. Sí, pero ahora le come con nata, ¿sabes? O sea, le come todavía más. No, pero yo entiendo a Pedrerol, el Florentino, de verdad lo digo, es un ser superior. O sea, es como Messi en el fútbol, Florentino en los presidentes y en los empresarios, de verdad lo digo. Sí. Pero bueno, aquí acaba este pequeño inicio aquí hablando un poco de la Superliga y estas mierdas de la gente y todo. Y bueno, allá vamos con nuestra primera sección presentada por David Carbunet. Allá vamos, dale. Minuto y Resultado Bueno, hola a todos. En la sección de hoy vamos a hablar, como siempre, de los resultados de los partidos más destacados de las jornadas. Vamos a empezar por la Liga y vamos a comentar el Villarreal-Barcelona, el cual ha ganado el Barcelona 2-1. Comentar un poco de estéticas por encima, el cual el Barcelona ha chutó 15 veces, el Villarreal solo 10. Posesión, como siempre, del lado del Barcelona. Y el total de pasos bastante igualado. ¿Qué quieres comentar del partido, compañeros? Pues la verdad que, no voy a mentir, yo este partido no lo pude ver porque tuve que ir a hacer cositas. O sea, tuve el examen de Mosu de escuadra como Enric la semana pasada y no me dio tiempo a verlo ni nada porque era a las 4 y media. Pero por lo que vi en resumen y lo escuché un poco en la radio mientras se iba en el coche, escuché al principio el Villarreal, mucho chute, mucho chute y que de John falló una sola contra el portero. Creo, puede ser algo así. Creo, ¿eh? Como lo recuerdo bien. Sí. A ver, yo vi el partido, vi la primera parte porque luego tuve que irme. Pero lo que yo vi es una primera parte muy activa por parte de los dos equipos. De hecho, los tres goles fueron creo que en la primera parte. Y luego vi una segunda parte bastante floja por parte de los dos equipos. Eso es lo que tengo que comentar. Sí que es verdad que Griezmann volvió a tener gol. Dos golitos de Antoine, ¿eh? Y uno fue a pase de Mingueza. Mingueza, de verdad, increíble. Es el doblete más rápido de la historia de Griezmann, por lo que comentaron. Y decir que, bueno, el Villarreal jugó a su fútbol, que es de encerrarse y, bueno, pues hicieron lo que pudieron. O también que expulsaron a Manu Trigueros en el 65. Pero bueno, después de ese nuevo gol y nada. Se ve que después de ahí el Villarreal estuvo presionando muchísimo al Barcelona. Pero bueno. No sé si jugó Chucuece. Sí, sí, sí. Fue el primer gol de Chucuece. Marcó Chucuece. Sí, sí. Fue el primer gol de Chucuece. Hay que tenerlo en el radar porque... Yo sí que me acuerdo que los juguetes... Luis Juan ya está marcando jugadores... No, Chucuece. Para el español. Para su gran equipo. O sea, Chucuece es increíble. Y Chilar Moreno, la temporada que está haciendo... Sí, sí. 19 goles lleva. 19 goles. Tercero o cuarto, bueno, es Zarra. ¿Zarra cuando es el pichiche español? Sí, Zarra es español. Y Zamora, por tanto. No, pero digo que en plan cuando es pichiche español se le da el premio Zarra. Sí, sí. Premio Zarra. Se va a llevar el seguro. Pero bueno. Yo ya me esperaba un partido bastante igualado. Bueno, siguiente partido comentar el choque del Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid. El cual perdió el líder. 2 a 1. Cayó el Atlético de Madrid. Estadísticas muy, muy igualadas. 14 tiros del Atlético de Madrid por 11 del Bilbao. Posesión sí que cayó muy, mucho por el lado del Atlético de Madrid. Y los pases también dominó bastante el Atlético de Madrid. Algo que comentar de este partido. Aparte de la sorpresa de que perdiera el líder. Que marcó gol el Atlético en el minuto 86. Que eso es una locura. Plan de cabeza de Ñigo Martínez en el córner. O sea, fatal defendido por el Atlético. Fatal, pero fatal, fatal, fatal. Y un golito de cabeza que se llevaron en el 86. Y como el Barça gane contra Granada, que me parece que juegan el jueves, pierde el liderato. Y el Barça le saca un punto al Atlético. Sí, pero todavía va a quedar el partido de Atlético contra Barcelona. Ya, ya, pero... A ver qué pasa. Si ninguno de los dos equipos pincha en ninguna otra jornada, se va a desfilir la Liga en ese partido. Y ojo que el Sevilla viene muy fuerte porque está muy igualado. Ha ganado todo. Y con público. El partido del Barça, Atlético, quizás con público. Sí, es lo que vi. Se comenta porque, luego lo vamos a hablar, hay otro partido que ya se ha jugado con público. Sí. Pues luego se va a hablar. Sevilla, siendo a puntos, lleva, eh. Y yendo cuarto. Ojo el Sevilla, ya lo dije. Ojo el Sevilla que gana la Liga. Sevilla está a un punto del Barça y del Madrid. Yo sigo diciéndolo. Yo creo que gana el Barça, pero yo lo compro que gane el Sevilla. Yo lo compro que gane el Sevilla antes de que gane el Madrid por el Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Después de tantos años de tanta... De esto. Y partidazo de Marcos Llorente. Sí, cuando lo pusieron de lateral, ¿no? Una burrada. Sí, lo escuché que lo dijo Maldini y que cuando se puso lateral fue, vamos... Pero bueno. El tercer partido de la Liga. Comentar también otra sorpresa. El Madrid empató en casa contra el Betis. 0-0. Hablar que en estadísticas dominando bastante el Real Madrid. 17 tiros por 6 del Betis. Posesión se decanta por el lado del Real Madrid. Y pases. La verdad que el Real Madrid hace bastantes pases más que el Betis. Yo no vi este partido, pero me comentan que Bravo hizo un partidazo. Y que Vinicius declara portería otra vez nefasto. Y que un par de manos del Betis que se las pasaron por el forro de los huevos, el árbitro me parece. O eso creo, ¿eh? Que por lo que he visto, que hubo manos a manos que hizo el Betis y no se la pitaron y eran penaltis para el Real Madrid. Si me estás diciendo que el VAR no ha ayudado al Madrid. No, no. Milagro, ¿eh? Muy raro, ¿eh? Tebas está enfadado ya por la Superliga. Claro, la Superliga y el VAR ahora... Bueno, es la excusa que están poniendo todos los merengues. Sí, claro. Lo típico. A ver qué ahora no hay en Champions. Porque madre mía, chico, madre mía. Y como dato random, que el Betis creo que lleva 4 o 5 partidos en el Bernabéu que no pierde. Sí, 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 es verdad. Que en Madrid 3 partidos seguidos con portería 0, que es como lo único que están celebrando. Nos subieron al Twitter. Tercer partido, cuarto partido seguido. No le meten goles de acuerdo. Sí, sí, increíble. Gran portero. Y comentar así por encima, Joan, tu gran español, que ganó 4-0 a las palmas. ¿Qué crees decir de tu equipo? Volvemos a primera y voy a comentar que Javi... Pero matemáticamente no estáis en primera. No, pero... Estáis creo que a 7 puntos o 6 de matemáticos de ganar. Sí, o sea, en 2-3 jornadas ya estamos. O sea, el Mallorca perdió contra el Sabadell 1-0. Y ahora mismo estamos en primera. O sea, 99,9%. A no ser que pecho fríen, como Messi. Pero en teoría no va a pasar nada. O como el español en el año pasado, ¿no? Como el español en el año pasado. Defendiendo, siendo último y perdió contra el Barça, descendió, ¿eh? No es por nada. Bueno, ya, bueno, con una roja. Sí, sí. No será que sois muy malos. No, pero Javi Puado, hat-trick en 20 minutos. Creo que es el segundo hat-trick más rápido de la historia del español. O sea, marcó 3 goles en nada. Iván 3-0, expulsaron a 1-1 de las palmas. Y 4-0, Golden Barba, gran jugador. Los tres goles, el hat-trick fue en la primera parte, ¿no? Sí, en plan, marcó al 10, al 15, al 20 o algo así. O sea, o al 30, muy rápido. Pero un hat-trick en 20 minutos, ojo, ¿eh? Muy bestia el Javi Puado. Que el año pasado se ha dado el Zaragoza, se la sacó bastante. Ahora aquí volvió cedido. Y muy bueno. Es mucho Javi Puado, hat-trick en 20 minutos, pero llega a marcar hat-tricks en dos minutos, ¿eh? Jugando en la calle, no es por nada. También. O sea, que tampoco... Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que va a hacer el año que viene el español si sube? Descender. ¿Crees que se va a mantener o que va a bajar? Yo creo que va a quedar décimo... O sea, depende de qué fiche en el mercado. Yo creo que puede quedar décimo onceavo. ¿Crees que va a quedar media tabla para arriba? Yo creo que media tabla. El español está haciendo como el Watford este año, que descendió el año pasado y ha vuelto a subir desde esto. Es increíble. Que ya está matemáticamente en primera. Sí, creo que... ¿Cuál es el otro equipo que también había subido? Ni idea. El Middlesbrough o esto. No, pero el Watford me parece que ha quedado primero al final, pero bueno, es que es normal también. Segunda. Y ha sido el equipo con mayor presupuesto en la historia de segunda división. Sí, sí. A ver, estaba claro que iba a subir. O sea, si no subían, vamos. A bajar el español estaba claro que el siguiente año iba a subir. Pero por el dinero, básicamente. Por jugadores, por el dinero que tienen y por los años y la experiencia que tienen en el campo. Y se nota en partidos, pues a excepción de algún partido que le han liado, pues dominando... Bueno, perdieron contra el Girona, ¿no? Sí, uno cero, pero... Girona primera, por favor. Estaría bien. Vamos, Girona. Y el Cornelia también. Y el Europa que ha ido a segunda B, por cierto, ha subido. Sí, sí, sí. Como dato, cuidado. Que Mundo Deportivo la dio mucho porque pusieron una bandera independentista y la intentó borrar y no la borraron bien con Photoshop. Aquí necesitan a Francisco Pineda para que les ayude con el Photoshop. Bueno, salimos de la Premier y ahí salimos de la Liga y entramos en la Premier. Comentar el partido del West Ham contra el Chelsea, que ganó el Chelsea 1-0. Estadísticas se decantan mucho por el lado del Chelsea, tanto en tiros dominan, tiros a puerta también, posesión, pases... Para mí fue superior el Chelsea y, Joan, algo decir del West Ham, ya que está un jugador. El West Ham no jugó mal, pero es que el Chelsea ahora mismo en defensa es una roca. Lingard generó alguna ocasión, tuvo una que en plan intentó tirar de exterior de fuera del área, que la pelota se envenenó y fue fuera. Pero en general el Chelsea en defensa jugó una 3-6-1, creo. El Chelsea, te lo miro ahora. Con tres centrales y una borrada. Yo, por lo que vi de resúmenes del partido y todo, el Chelsea dominó todo el rato. Yo vi mucho al West Ham chutando de lejos, creando ocasiones... Porque, como dices, el Chelsea está defendiendo muy bien. Saben que están en Champions, saben que pueden competir todavía por hacer un buen puesto en la Liga. Y se los nota defendiendo y atacando. Y el West Ham lo único que pudo hacer era chotar de lejos e intentar crear el máximo peligro posible. Pero era un partido que se puede decidir quién entra en Champions y quién no para el año que viene. Y Timo Werner marcando después de dos meses. Sí, Timo Werner. Qué raro. Pero bueno... Y con vendir la portería el Chelsea es... Una vergüenza. Una grata vergüenza. Quepa titular, por favor. Giris, cambiadlo ya. De verdad. Vale, pasamos a la Carabao Cup. El cual la final que se la llevó el City 1-0 contra el Tottenham. Cuarto año consecutivo que gana este trofeo. Y la verdad que si este partido no llega a la City para mí es bastante injusto por el hecho de las estadísticas. Tiros 21 del City por solo 2 del Tottenham. Posesión 63 para el City, 37 para el Tottenham. Y en pases, 200 pases más del City. Para mí, si el City no hubiese ganado este partido hubiera sido una injusticia. Decir que Foden está jugando espectacular. Marez también. De Bruyne jugando muy bien. Y para mí el City candidato a ganar la Premier. Y todo lo que se ponga. Y la Champions, ojo. Para mí es candidato a la Champions. Para mí. Yo quiero que gane el City. Lo digo ya. Sí, sí. Todos queremos que gane Pep. Siendo el español. Guardiola es un entrenador bestial. Y el Tottenham que cambiaron de entrenador. Ya. Hombre, Joan dice algo bien de un culé. Menos mal. ¿Era Guardiola? Joan hablando bien de alguien que entrenó en el Barça. Me parece los mejores entornos de la historia. No el mejor de la historia. A ver, tiempo al tiempo. O sea, ahora mismo es el tercer entrenador con más títulos de la historia. Primero, Sir Alex Ferguson. Segundo, el rumano que está ahora en Eslavia y Praga. Puede ser, creo. O bueno, está por allí, creo. O Slovak, no sé dónde es. Que lo he visto antes. Y después está Pep Guardiola. A mí por la filosofía de juego, Guardiola es el mejor. Todos los equipos donde va Guardiola juegan a fútbol. Pues sí. Tienen el balón. Saben jugar bien. Y te hacen un fútbol bonito y que te gusta ver. Sí, como la Holanda del 74. De Cruyff y Marinus Michels. Cruyff se lo enseñó a esta gente. O sea, el fútbol total. Y me dio pena Son, que al acabar el partido llorando, en plan Foden y todos dándole ánimos. El tío destrozado. Que claro, no han ganado ni un título todavía. Y el tío sigue. Es increíble. Y Jarrick también, ¿eh? Creo que vi que comparaban. Tottenham estrenó entrenador. Sí, sí. Muy joven. Un muchacho muy joven. 22 años. Y estaban comparando a Guardiola con este jugador. Sí, sí. En trofeos, partidos, victorias. Era como, pobre niño. 600 a 1. Que lleva dos partidos con el Tottenham. No lo estás comparando con uno de los grandes. O sea, pobre niño que tiene la edad de nuestro técnico del VAR, Ángel Alcover Gómez, casi. Bueno, le saca el otro tres años o dos. O sea, imagínate. Ángel siempre ha ido. Y el otro día 29, imaginaos la edad que tiene Ángel. Yo solo la tiro por ahí encima. Ni Alex Ferguson a la edad. Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? ¿Eh, Ángel? Bueno, salimos de la Premier y nos vamos a la Serie A. Comentar el gran boom del empate de la Juve contra la Fiore. Te quedan uno a uno. Golazo de Morata. Estadísticas bastante igualadas. Tanto en tiros como en posesión. Bueno, en posesión se canta mucho más por la Juve, igual que en pases. Pero es verdad que en tiros gana la Fiore. Comentar que para mí Cristiano está desaparecido. Tres partidos sin marcar. Y falló una solo delante del portero. Que normalmente se las mete Cristiano. Normal, si es que Cristiano está un poco sobrelaborado ya últimamente. El hombre ya está en su... Pero sigue marcando, ¿no? Que ahora está un poco apagado. Pero, no sé, yo vi el partido y fue un partido que la Juve juega sin, no sé, o sea, sin alma. Es como que tampoco tuvo que entrar Morata y marcar un golazo, no sabes cómo. Les costaba finalizar y hacer cosas. Es ya, es que es eso. Por lo que es la Juve y lo que es Cristiano. Claro, y la cosa también es que es lo que dijo Joan hace unos cuantos programas. Es que el medio del campo lo lleva Adrián Rabiot. O sea... Sí, lo tiene que llevar Rabiot. Sí, es que después de todo el corazón... Que hizo, que creó un penalti que hizo la mano. Panenka, el gol de la Fiore de Panenka. Sí, sí, jugaron y chutando, se la jugó a chutar el penalti de Panenka. Qué huevos tienes para chutar un penalti de Panenka. Pues sí, la verdad es que sí. Pero ahora mismo Juventus, bueno, está cuarta, empatada con el Milan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Están a punto de entrar en Europa League. Eso es lo que iba a decir ahora, que comentar que al finalizar esta jornada ganó tu gran Napoli. Ya a 0-2 contra el Torino. Ganó y gracias a esta victoria, el empate de la Juve y la derrota del Milan están los tres empatados a puntos y peleando por el tercer, cuarto y quinto puesto. Sí, sí. Y por el segundo también. No, porque el segundo está la Atalanta, yo creo que estamos más cerca de llegar a la Atalanta que de noche ayer. La Atalanta está dos puntos por encima porque es lo que también quiero decir. Y el Inter ganó 1-0. La Atalanta ganó 5-0. El Inter perdió ayer 3-0. Ayer fue, sí, ayer 3-0. Y el sábado ganó 1-0. El sábado ganó 1-0 y la Atalanta ganó 5-0. Y el Sassuolo que comenzó bien y ahora va a octavo, pero… Y el Parma en segunda. Ya, pero bueno, ahora, bueno, ahora, en plan, yo creo que el Napoli, lo que digo, que tiene más probabilidades de llegar al segundo puesto o algo así porque tiene un cadenero muy fácil, diría yo. Como… El Cagliari, el Spezia, el Udinense, la Fiore… Como he dicho antes de Sassuán, ¿crees que el Napoli va a pinchar o va a conseguir llegar al segundo y entrar a Champions? Yo creo que llegar al segundo puesto se quedará en el tercero, o sea. O sea, que es lo que digo, tiene unos rivales muy fáciles ahora mismo, de media tabla para abajo casi. Es que es eso. O sea, tiene unos rivales, vamos… O sea, tú confías en tu Napoli. Sí, claro, obviamente. O sea, que tiene unos rivales de media tabla para abajo, tío. Bueno, pues esperemos que el Napoli por ti pueda llegar a Champions. Y el Milan, con lo bien que empezó y ahora… Milan… Se ha deshinchado. Sí, sí. A quinto, empataba puntos y, como te dices, ha metido un bajonazo brutal. Aquí va segundo todo el rato. Sí, sí. Y ahora mira, quinto y jugando central en Champions. Y Bremóvil renovado hasta el… 2022, hasta que tenga 40 años. Brutal. Puto, Bremóvil. Me voy a jubilar y voy a seguir jugando a fútbol. Pero yo digo también que Juventus-Milán juegan el día 9 de mayo, ¿eh? O sea, ahí será un partido que se juega mucho. Ahí es un partido que si empatan, pues todavía hay lucha. Pero si ganan unos dos equipos, ya se va a tres puntos del otro. Y la Juve lo tiene muy complicado por iniciar un juego contra el Inter de Milán en la penúltima jornada. La Juve lo tiene muy difícil para poder mantenerse y poder entrar en Champions. ¿Te imaginas que el año que viene la Juve no está en Champions? Ojalá. A ver, puede ser. Bueno, puede ser. Pero claro, tienes factor. Cristiano que está en la Juve y Cristiano tira mucho. Pero ¿qué pasará si la Juve no está en Champions? ¿Cristiano se va a ir o se va a quedar? Yo creo que se va. Aunque sea gracioso ver a Ronaldo en Europa League. Sería muy gracioso. Me jode porque Andrea Pirlo es como mi jugador histórico favorito. Pero no es buen entrenador tampoco. No es el mejor entrenador. Y como entrenador... A ver, es su primer año de entrenador. Claro, es verdad. No tiene experiencia. No, primero o segundo, ¿eh? Primero o segundo. Yo creo que es el primero que lo ficharon este año. Porque lo destituyeron año pasado por caer en Champions. Que lo destituyeron a uno y metieron a Conte, creo. O sea, no sé cuál destituyeron. Es su segundo año. Para mí, a ver, son dos... Bueno, pues si su segundo año... Llevar dos años... Yo creo que Pirlo con más tiempo puede hacer muy buenas cosas. Y que la Juve... No por ser buen jugador vas a ser buen entrenador. Eso es verdad, pero también le tienes que dar la confianza. Puede que no empezar con la Juve. Empezar con un equipo pequeño de segunda o de otra liga menos poderosa. Es que le pasaron de los juveniles de la Juve al primer equipo, tío. Es que... ¿Qué haces? Y con Rabiot, que... Que sí, que sí. La Juve tiene que fichar. Ventancourt que es bueno, pero tener en plan doble. Juve tiene que fichar. Tiene que fichar ya. Bueno, nos vamos a la Bundes. Comentar que el Borussia gana 1-0 al Wolves. Después de seis partidos marca Haaland. Haaland metió un doblete, pero tengo que decir que fue un partido bastante injusto. Porque tú miras estadísticas y ves que la posesión la pierde el Borussia. En pases también está más flojo el Borussia. Y en tiros quedan solo ocho tiros del Borussia y del Wolves 21 tiros. Y no metieron ni un gol. Ya, ya. Y una roja para el Borussia también, eh. Cuidado. ¿Qué es eso? Borussia tuvo una roja y Haaland metió dos goles. Claro, por eso. Un gol rapidísimo. Y el otro, que fue de una contra monumental. Ya, pero es que es Haaland, Haaland... Te decide partidos. Y vamos a comentar rápido la Ligue 1. Pero un momento, ¿y el Bayern de Múnich que perdió contra el Bayern? El Bayern perdió fuera de caso 2-1. Sí, sí, es eso. Ha ganado la Liga, pero no matemáticamente. La puede haber ganado matemáticamente, pero no. Y el Borussia ha estado a un punto de entrar en Champions. Ah, ¿la puede haber ganado matemáticamente ya? Sí, pero como han perdido y el Leipzig ganó 2-0 contra el Stuttgart. ¿El Leipzig ganó? Sí. Pues todavía no pueden cantar en la Ligue 1. Ojalá el Bayern empiece a perder ahora. No, no creo que vaya a pinchar ahora. Ya, pero ojalá, ojalá. Han cambiado de entrenador, creo. No, se va al final de temporada. El de Leipzig. El Bayern va a ganar la Liga si no en el siguiente partido, en el próximo. Pero no va a perder la Liga. Ni de coña. Ojalá. Hombre, le saca 7 puntos al Leipzig. Bueno, ahora sí comentar a Ligue 1, así por encima. El Lille ganó, sigue líder. El PSG también ganó, o sea que está a un punto del líder. Y comentar así por encima, rápido, que el Mónaco lleva 5 victorias seguidas. Y eso hace que se ponga solo a un punto del PSG y a dos puntos del Lille. O sea que todavía en la Ligue 1 puede haber muchas sorpresas si uno de los dos grandes pincha y el Mónaco sigue en esta racha de victorias. No, no, y el Lyon también va bien. El Lyon 67 puntos. O sea, está 4 el Mónaco, pero bueno, si pinchan los 3 de arriba, vamos, se puede liar. Yo vi una parte del Lyon-Lille y iba ganando el Lyon 2-0 y el Lille remontó. Partidazo de Yilmaz, un jugador turco buenísimo, mítico. Y ahí están, o sea, remontan y están jugando que ellos dependen de ellos mismos para ganar la Liga. Claro. A ver qué hacen. Y el Mónaco, cuidado, porque Ben Yedder, un colobín, gran equipo. Es que ojo que las ligas empezaron muy raras porque los líderes de todas las ligas empezaron muy flojos y ahora hay una disputa en todas las ligas por los primeros puestos brutal. O sea, para mí es uno de los años que todas las ligas están más interesantes. Menos la italiana y la Premier. No, la italiana sí. Bueno, aunque la italiana sí, menos la Premier, que está el City muy por arriba de los demás. Los otros están todos disputando primer, segundo, tercer puesto. Portuguesa, que el Sporting va primero. El Sporting de Portugal está equipado. Y realmente el Ligue tiene el calendario no muy difícil. Juegan contra el Lyon y contra el Lens, que son dos equipos que están arriba. Ronda de clasificatoria Europa League. Yo creo que el partido importante va a ser contra el Lyon. Claro, es que es eso. Bueno, y es que el Lens está justamente bajo el Lyon. Aunque le sacan nueve puntos el Lyon, pero bueno. Que están ahí, ahí. Pero bueno, ¿algún partido más que comentar, David? Ninguno, hemos terminado. ¿Hemos terminado ya? Pues bueno. De comentar los partidos, sí. Hasta aquí la sección de nuestro compa David. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de Joan. Y adelante, música. Oye, en datos que nadie me preguntó, os traigo tres anécdotas de futbolistas que las he encontrado por internet y me parecen bastante curiosas. Y bueno, la primera, yo creo que la conocéis, ocurrió en 2013. Un jugador que, si lo conocemos, la mayoría es por el FIFA. Delantero centro, colombiano. Jugaba con Dumbía, arriba, y barbo. Tremendo jugador. Sí, sí, barbo. Tremendísimo y barbito. Pues se ve que no solo se sacaba el rabo en el FIFA, sino también en la vida real. Se ve que en una noche de pasión con su novia o mujer, pues la mujer acabó en el hospital de urgencias por el tamaño de su tula. Como Maquelé, ¿no? Que también tenía ahí una tula de, vamos, grande, grande. Todos negros. O sea, el mito se cumple. Y el Kevin Prince-Bateng, el otro. De hecho, hay una foto, no sé quién es, no sé si es Balotelli, o no sé quién es, sale una foto que se está en la típica celebración arrastrándose de rodillas y se ve la marca de tres líneas. Yo siempre lo hago con los negros, pero... ¿Pero quién es? No sé, pero hay muchas fotos, también lo vi con Alexander Arnold, pero eso lo que pasa es que como se tiran, con el pie tocan ahí y con la rodilla tocan al otro lado y la otra rodilla al otro. Entonces parece que es a la tula a veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero parece esto. Tremendo. O sea, a mí me parece bestial. Yo creo que Ibarbo, si va al canal de Suez, también monta un atasco. O sea, bestial. O sea, lo que tienes que tener ahí abajo para... Ibarbo y seguramente Balotelli también. También. Seguro, ahí vamos, la mitad. O un titi. Un titi. Un titi al menos. Yo lo vuelvo a decir, a Maquilé le dicen que cuando jugaba partidos y todo se liaba la tula en la pierna con cinta americana. O sea, imaginaos. Es verdad. Imaginaos. ¿En serio? Sí, sí. Gran jugador. O sea, tremendo, la verdad. Y bueno, la segunda anécdota. Ahora nos trasladamos a 1958 en el Mundial de Brasil y tiene como protagonista a un jugador que está considerado el mejor regatador de la historia, Garrincha. John Pérez. Ay, casi. Me equivoqué. Y nada, en el Mundial del 58 se hizo unas pruebas psicológicas a los jugadores y todos salieron bien, menos Garrincha, que quedó por the line, con algún gromosoma de más. Como Messi, no como Messi. Poco IQ. Y sí, sí, con un IQ por debajo de la media y como que no podía jugar en equipo porque mentalmente no llegaba. Pero al final, pues como que era un jugador joven con mucho talento, pues al final lo acabaron cogiendo. Madre mía. Porque era un jugador bueno, pero era bastante retrasado. No sé, Garrincha. Claro, la cosa es que él en Suecia, Estocolmo, se compró una radio en un bazar o donde sea, de última generación querísima. Y el tío fue al vestuario en plan topefeliz enseñándole a los jugadores, a Pelé, que también estaba ahí. Y los jugadores decían en plan, oh, qué guay, porque sabían que era un poco corto. Y por pena, pues decían, qué guay, no sé qué es la hostia. Una radio, pues que era la hostia. Y el masajista, un poco pillo, le intentó timar y le dijo que la radio, pues que lo habían timado y que no le funcionaría en Brasil, pues porque solo sintonizaba radio en canales suecos. Que es lógico, porque si tú estás en Suecia con una radio en Suecia, pues ya en sueco. Y el tío, pues como era un poco corto, se lo creyó y le vendió por cuatro euros al masajista. Madre mía, pobre asistida. Espérate un momento, ha dicho Pelé. ¿No vas a decir nada, pecino? Me dijiste que no dijera nada, pero bueno. Te dejo, te dejo. Hace una semana y dos días me volvió, bueno, me volvió. Me tocó Pelé Prime de 98 y media. Hago destrozos con él, no puedo mentir. Ahora mismo sí. Ayer otro día me ganó Jerez y el otro día me ganó Ángel. Pero tengo que decir una cosa. Se llama Handicap. Desde que tengo este equipazo, Ángel me gana. Cuando tenía otro equipo de mierda, ganaba siempre. No, no, no. ¿Qué conste? Para mí, para mí no son, no, no es Handicap. Son las manos. Eh, chaval, jugaste un partido tú conmigo. Jugaste conmigo un partido juntos y viste que Pelé delante del portero, lo chutaste tú encima. Falló un chute que iba para adentro, tío. O sea, que es increíble el Handicap que tiene jugar con ese jugador. O sea, ya lo hablaremos. Ángel, ve al Sermat, pide un paraguas porque hay gente que está llorando y me voy a mojar, ¿vale? Gracias. Porque yo le hice vosotros que no os toca nada. Yo tengo un millón trescientos y pico en monedas aún que no me he gastado. Tenga Pelé, a 100 moments y bueno. Bueno, ya, ya está. ¿Para qué más? Tengo un buen equipazo. No llores más. Sigue, Joan. Y la tercera, esta no es divertida, pero sí es en plan que tú la ves y dices, ¿qué cojones es eso? ¿Sabes? Es la típica anécdota de cuarto milenio. Nos vamos al Congo, gran selección, por cierto. Ojo. Y en una liga regional de ahí, jugaban dos equipos y por desgracia cayó un rayo en el campo y el solo de estar mojado, pues la mitad del, o sea, todo el equipo rival cayó fulminado y murió, todo el equipo rival, los once jugadores del equipo rival, y del equipo visitante, o sea, del equipo local no murió nadie. O sea, como que solo murió un equipo, los otros como si nada. Sí, sí. Como si, yo qué sé, Zeus hubiese tirado el rayo y ya sabemos con quién iba, o sea, solo mataron equipo. Hostia, qué curioso, ¿no? Sí, sí. La casualidad. Que me digas, muere el once del equipo visitante y del local salen heridos. Claro. O mueren dos y los otros están heridos, vale, pero que nadie muere. No, yo alguna vez sí que lo he visto, en plan, en, ¿sabías qué? De curiosidad del fútbol y todo y sí. Sorprende mucho, en plan, porque uno muere y otro no, justo, no sé. Yo con rayos no lo he visto, pero sí con petardos, bombas, cosas de cosas que se tiran. Un día hay que hablar de cosas que se han tirado en el campo, cosas extrañas, que se han tirado como, no sé, una cabeza de cerdo, como ya conocemos todos. Se me acaba de ocurrir una anécdota, que es la Champions del Atlético. Es broma, que no existe, no existe. Si eres del Atlético, fuera. Bueno, si ahora un amigo mío que se llama Luca García está escuchando esto, lo siento mucho, eh, Lucas, pero tiene toda la razón del mundo. Es que es muy del Atlético, ¿sabes? No sé. Lo llevan bien. Muy pecho frío. Sí, sí. El otro día me tatué la Champions del Atlético y... Ya la veo. Lo tengo bien. Sí, sí, sí. Tremelo tatuaje, eh. El mejor tatu del mundo. No duele, te queda guay, ¿no? Sí, y no se ve, es discreto. Es transparente. Ahí está. Como la capa de Harry Potter. Y otra cosa que, ahora que en plan que me he hablado de Garrincha, otra cosa de Garrincha que he visto y todo es que se ve que a sus 41 años tenía 9 hijos reconocidos. O sea, y después los que no tenían reconocidos, ¿sabes el hombre? ¿Eso qué es? Imagínate, Garrincha. Los hijos reconocidos a los 41 años. Una cobaya, sí, sí. Y al final acabó metiéndose en el alcohol y en la pobreza el hombre también. Que el tío acabó durmiendo en Maracaná los últimos días, el tío olvidado, alcohólico. Tonto, alcohol, pobreza y está en el FIFA. Y patizambo. Sí, sí. O sea, se llama Garrincha como curiosidad porque era un tío que al ser patizambo, bajito y muy feo, pues Garrincha es un ave de Brasil. Le llamaban así, ¿sabes? Sí, que tenía las piernas torcidas, se ve. Claro. Y en plan, por eso el rey te va también, decían. Qué curioso. Pues sí, pobre hombre, la verdad. Tremendo jugador. En Brasil es idealizado casi como Pelé, eh. Es a mismo nivel, yo creo. O sea, es... Pelán Jor está, por decir, un sentido más, pero Garrincha es, vamos, brutal para ellos también. En plan, lo idealizan que flipas. Es una locura. Pero bueno, ¿alguna curiosidad que tenéis más? ¿Alguno o qué? No. ¿No? Por ahora no. Pues yo iba a decir una que... La guerra de Costa de Marfil, en plan, iba a haber una guerra y... El gran líder Drogbaa la paró, en plan, hizo que no se fenerentara la guerra. O sea... O sea... Es que Drogbaa... Hizo que la paz... Uf, estuviera. Drogbaa, Drogbaa transmite paz. Alias Mandela. Sí, sí. Es que se ve que, bueno, estuvieron durante cinco años en Costa de Marfil, en guerra, en las fuerzas del norte y las del sur. Y Drogbaa, bueno, hizo ahí un partido y todo y bueno, finalmente se hermanaron entre todos. Pero bueno. Y bueno, voy a hacer un adelanto en mi próxima sección con una pregunta. ¿De qué equipos eran Adolf Hitler y Bin Laden? Yo lo sé, yo lo sé. Con esto lo introduzco. Decir o no lo digas. Yo lo sé, tío. Yo soy el de Bin Laden. Te esperas a la siguiente sección. Porque... Yo soy el de Bin Laden. Y de Adolf Hitler creo que también. Cuidado. Cuidado. La próxima sección lo veremos. El Adolf Hitler era del Maccabi y Tel Aviv, ¿no? De básquet. De básquet no lo sé. Del Maccabi y Tel Aviv, claro que sí. De furgo, un equipo que... Ojo Maccabi y Tel Aviv, pero... A ver. A pecho friado. Barra, barra, pensarla, Maccabi y Tel Aviv. Pero bueno, vamos con la siguiente sección. Y... Música maestro. Joga bonito. Joga bonito. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Joga bonito. Hoy os traigo un juego bastante interesante. Que será un comprar, ceder o vender. ¿De acuerdo? Tengo aquí una gorrita. Mi gorra preferida, que es de los Boston Celtics. El mejor equipo del mundo. Bueno, Chicago Bulls mejor, eh, la verdad. Ya lo hablemos de eso otro día. Yo me quedo con Lakers. Y dentro tengo unos papelitos con nombres de jugadores. Entonces, vamos a ir pasando. Pecino, cogerás tres. Elegirás quién compras, a quién cedes. Y después tú, Martí. ¿Jugadores de fútbol o de NBA? ¿Jugadores de fútbol? Hombre, ¿de qué es el programa, Martí? No estabas hablando de Boston Celtics. Ya, ya, tráenos una gorra. Yo que sé, el de Leibar, tío. Hombre, no. Sí, hombre. Eh, empezamos. Dale. Empiezas tú, Pecino. Empiezo yo. Venga, ahí la bolita, la bolita, la bolita. ¿Qué tenemos aquí? Ojo, Rashford, eh. Rashford, primer jugador. Rashford, primer jugador. Ahora, la siguiente, ¿cuál es? Uy, este está muy bien doblado, eh. Uy, 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 uy. Benyeder, uy. Ojo. Uf. Este está viejo, ¿no, Benyeder? Bueno, pero sigue. Buenos jugadores, eh, para el FIFA. Sí, sí, para el FIFA, ojo, de los mejores. Le falta pelea. Falta mi pelea. Y Walker, ojo. Vale, ojo. Mi central Walker. Interesante, eh. Comprar, ceder o vender. Correcto. De estos tres. Uf. Está difícil, eh. A ver, Rashford, yo lo cedería. Vale. Tiene 21 años. ¿21? Rashford, 21 años. Creo que tiene más, eh. Vaya triplazo de aguas de llegar, eh. Yo siempre creo que son jóvenes los jugadores. Búscalo, búscalo. Sí, sí, lo voy a buscar. Búscalo. Hay 21 años, Rashford. Yo creo que tiene más, eh. Yo vendería Benyeder, eso lo tengo muy claro. Benyeder vendido, vale. Benyeder... Sol. A ver. Rashford, 23 años. 23. Bueno, bueno. Y Walker tiene 28, 29, puede ser, o 30. Creo que llega a 30, eh. Sí. Hombre, está calvo. Ya, bueno. Como Maldini. Maldini con porra. Bueno, ¿a quién compras? Walker, ¿cuántos? Walker, 30. 30. ¿Y Benyeder? Benyeder tiene cara de 25 o así, ¿no? Sí, ¿no? Tan poquitos. Yo lo veo jovencito, eh. A ver. No, yo creo que tiene 30 Benyeder. Mira, 30 años tiene justos. 30. Justura, pues. Ojo, eh. Tenía cara de jovencito, eh. Es que parece un jarranquita esto que te viene. Que están en la Apple, ¿sabes? De plata canaruña. Yo vendería Benyeder. Mucha cola. Vendería Benyeder. Clarísimo. Cedería a Rashford. Vale. Y compraría a Walker. Vale. Rashford lo cedería, yo que sé, 6 meses, un año y me lo devolvería a quedar repuesto. Buena elegida, buena elegida. Claro, para que experimente, ¿sabes? Como la gente que le gusta experimentar. Pero bueno. Vale. Siguiente. Sí, sí. Martí. Vamos. Martí, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? A ver. Vamos a por el bingo. Sí, sí, sí. Primer nombre, Timo Werner. Ojo, ojo, eh. Se ha hablado mucho. Que marcó el otro día, eh. Marcó el otro día. Sí. Falló una sola también. Ojo. Tenemos a Ángel Alcobre Gómez. Buen portero. Poderazo, Ángel. Poderazo, eh. Y la edad… Y el tercero, Messi. Messi, ojo. Messi. A ver, Timo Werner tiene la edad de Ángel Alcobre Gómez, eh. O sea, que si vas a ceder y eso… Yo ficharía para sus últimos años Leo Messi. Bien. Vendería a Timo Werner, que ahora aún es jovencido. Y tendrá buen valor de mercado, entonces me puedo sacar 60 millones fácil. Ángel Alcobre Gómez y cedería a Ángel Alcobre Gómez a un buen equipo para que… para que coja experiencia y luego se venga a mi club. Yo creo que te sacan más millones con Ángel Alcobre Gómez que con Werner. Sí, sí. Sí, pero es que yo a Ángel lo quiero en mi club. Quiero que vuelva. Es que Ángel es muy mayor. Le pones gorra… Ángel tiene 28, 29 años casi, eh. Le pones gorra y es yashín, eh. Ya, ya, bueno. Y para que no se vea la calva. Míralo con la gorrita. De tres a él, baja. Vale, pues queda claro, ¿no? Sí, ¿no? Te quedas con eso. Sí. Yo lo veo bien, eh. Sí, yo también, la verdad. Voy a coger yo. Venga, va. Vamos. Jeremías. Vamos con el primero. El primero es Lautaro. Ojito, eh. El segundo… El rey Arturo. Arturo Vidal. Y… Pedri. Ojito. Ojito, ojo, eh. Vale. Lautaro Martínez, Arturo Vidal. Hay tres años, eh. Arturo Martínez. Lautaro Martínez. Yo, pues, lo tengo un poco claro ya, eh. Sí. ¿Sí o qué? Cedo a… Lautaro es jovencito. 23, 23. 23, 23, sí, sí. Cedo a Lautaro. Aunque, a ver, a ver, Arturo Vidal me lo vendo. Eso clarísimo. Pero claro, entre Pedri y Lautaro no sé quién quedarme. Yo creo que me quedo a Pedri para el equipo y entonces ya cedo a Lautaro. Buena elección, sí. Porque Pedri lo veo más… No sé. Yo cedería a Pedri porque es más jovencito. Tiene 18 años. Que a mí me gusta más Pedri que Lautaro. Ya, pero como Lautaro ya está más puesto, yo haría eso también. Que vuelva a los 19 o los 20. Claro. Y ya campeonato. Pero los dos son jóvenes, entonces… Sí, es eso. Por un año no pasa nada. Claro. Así que yo me quedo con eso, eh. Sí. ¿Hacemos otra o qué? Claro, obviamente. Vale. Vamos con la siguiente. Venga, va. Uy, espérate. Que me he quedado atrancao, me he quedado atrancao. Ahora. Son papelitos pequeños. Ojo, Antoine Griezmann, eh. Antoine Griezmann, ojito. Con doblete es domingo. Ojito. Grisou. Sí, sí. Joder, pero Jerez, ¿todo por qué lo doblas tanto, tío? Para que no se vea el nombre, así no me hagas trampas. Ya, ya. Y cojas a Messi o a Cristiano. Uy, el gel de bebé o el aceite de bebé, alias Adama Traoré, de Hospitalet, que escucha el Morat. Y ahora, ¿quién tenemos? Es de calle. Yago Aspas. Yago Aspas. Adama, Yago Aspas y... Mago de Moaño. Son todo viejo menos Adama Traoré. Bueno, Adama, ¿cuántos años tiene? A ver. ¿Qué es? Yago Aspas y Griezmann. Sí, Adama Traoré y Diarrá, ¿sabes? 25 añitos, del 25 de enero como yo, de LH, como el Morat. Ahí, ahí te veo, Adamita. Pues no sé, tío. A ver, yo vendería a Yago Aspas, cedería a Adama un año y me quedaría con Griezmann. Aunque a Yago Aspas juega muy bien, lo que pasa es que está podrío ya, tiene 32 años. No me jodas. No, yo creo que haría lo mismo que tú. Sí, yo también. Que a Yago Aspas está viejo. Aunque a Adama está sobrevalorado. Cállate, tío, está infravalorado. Yo lo siento, pero a Adama lo veo sobrevalorado. Solo tiene cuerpo y corre, ya está, un poco más. Suficiente. Suficiente. ¿Qué más quieres? Y es español. Y es negro, joder. Lo tiene todo. Claro, otro como Ibarbo. Otro que tendrá una tula. Como Ibarbo. Bueno, sí, yo. Aunque Griezmann no me cae muy bien, tengo que decirlo. No, pero eso porque te da rabia que a la Berta también le encanta Griezmann. No, en verdad no. Esto es dedicado a la Berta. Nos quedamos a Antoine, Berta, por ti. Que seamos que nos escuchas. Bien hecho. Vamos con Martí. A ver. A ver, cogió unos cuantos, ¿eh? Uy, joder, unos cuantos. Primer nombre. Vamos allá. Este quería quedarse con todos. Este, ojo. Morata. Álvaro Morata. Golazo, ¿eh? Golazo. Buen gol. Con la zurda no se lo cree ni él. Que va, que va. Ter Stegen. Ojo. Marque, que coge el metro de Barcelona, ¿eh? Y él es tan humilde. Valors. Humilde Marque. Enjoy. Y otro jugador del Barça, Gerard Piqué. Ojo. Presi. Yo lo tengo clarísimo. Lo siento, pero Morata no me gusta. Al carré. Lo vendería. Al carré. Por cinco millones. Por el marido. Luego. Temprano, Morata. Y me quedaría Piqué y vendería Ter Stegen porque Ter Stegen será un poquito más joven, ¿no? Supongo. Sí, sí. Yo creo que sí. Tiene 28, me parece. Ter Stegen. No, creo que llega a… Sí. No, no. A 30, no. A 28, 27. Como el ángel. No es calvo aún, o sea que… Bueno, ahí va como ángel más o menos, ¿eh? Y Piqué ya tendrá sus 36. Sí, sí. 36, es. Pues nada, me quedo a Piqué para sus últimos dos, tres añitos. Grande. Mira, 28 años tiene… Hostia, pues la has clavado, ¿eh? Vale, voy a coger yo y hacemos una ronda más, ¿vale? Dale, venga. Vamos para allá. A ver, primer jugador. Tenemos a… Heumingson. Uf. Después, siguiente, tenemos a… Benzema. Ojo. Si me toca otro delantero ya, eh… Sí, sí. Iría de puta madre. Courtois. Tibu. Me habría gustado un delantero así y queda equilibrado. A ver, Courtois, yo creo que ahora mismo es uno de los mejores porteros del mundo. A ver, yo… Uf, es que Benzema me gusta mucho, ¿eh? Te voy a decirlo. El gato. Sí, sí. Buah, esto es muy complicado. ¿Qué era? Benzema, Courtois y quién? Benzema, Courtois y Son. Ojo. A ver, yo creo que me vas a ver muy mal, eh, pero… Me quedo con Son. Yo me quedo con Son. Sí, sí. No, cedo a Son. Perdón, cedo a Son. Me quedo con Benzema y viendo a Courtois. Aunque Courtois sea de los mejores porteros del mundo, para mí. Sí, es joven, en verdad. Benzema me gusta mucho. Para mí, de los mejores delanteros de la liga y del mundo, ahora mismo. Y de la historia, ¿quieres que te diga? O sea, Benzema… O sea, con Cristiano era brutal. Eso ya es discutible. Igual, sí, sí. No, de verdad, verdad. Desde que se fue Cristiano no para de marcar, eh. Eso es verdad. Y cuando no estaba, no marcaba, pero asistía a Cristiano. Claro, por ejemplo. Está sacando el Madrid de… Era muy buen complemento para Cristiano. Sí, sí, sí. Bueno, vamos por la siguiente, venga. Venga, va. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Última ronda, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está la bolita. Ay, que he cogido dos. The Light. The Light. The Light. Más que The Light. Matris, The Light. Madhouse. Allison. Allison, ojo. El barita, me falta uno, tío. Me lo ha robado. Ah, es verdad. Bueno, mira, te lo doy yo. No, no, déjame cogerlo. Tú me vas a dar a Ángel Alcobre Gómez otra vez. Que seguro que lo meta Ángel Alcobre Gómez. A ver, a ver. CR7. ¡Ojo! Ojo, eh. Está hecho un poco mierda ya, eh. Uf, cuidado. Cedo a The Light, vendo a Allison y me cao con CR7. ¿Así, directo ya? CR7. Joder, hombre. Mi comandante. Por muy mal que esté. Es CR7. Siempre, siempre. ¡El bicho! Ay, mi madre. Ay, mi madre, el bicho. Es que es el bicho, tío. Es que quién no quiere al bicho en su equipo. Venga, Martí, vamos. Primer jugador, Phil Foden. Uf, me encanta. Perlita. Sí, sí, eh. Y no tan perla porque ya está siendo una estrella. Uf, otra perlita. El Pipa y Wine. ¡Ojo! El gordo. Lo vio. Perla como está él, eh. Sí, sí. Se ha puesto calvo ahora. Sí, sí. Se le ha bajado el pelo de la cabeza a la barba. Sí, sí. Y el tercero, Kevin De Bruyne. Buah. Ojo, tremendo. Clarísimo. Vendo al Pipa. Me queda a De Bruyne. Y Foden un añito y que vuelva para el club. Está clarísimo. Un año ha tenido al West Ham, ¿no? Como Lingard. Está clarísimo. Sí, hace lo mismo que en Lingard. Ya lo está haciendo en el City. Es brutal. Sí, sí. Espectacular. Bueno, y voy a coger yo. Vamos a hacer una cola. Voy a coger yo tres. Y después cogeremos uno cada uno. Y entonces hacemos uno en general. Vale, venga. Me gusta. Vale. El primero es... Espera, que no sé abrir. Marquinhos. Ojito. Marquinhos. Sí, ¿qué más? Ansu Fati. Uf. Ojito, Ansu. Otra perlita. Y... Salah. Ojo, Mohamed Salah, el faraón. Pues lo tengo clarísimo, ¿eh? Vendo a Marquinhos, cedo a Ansu y me quedo con Salah. Sí, sí. Tremendo, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Fácil. Y vamos a hacer la última ya. Así. Vais a coger uno cada uno. Ahora uno. Ahora solo uno, ¿eh? Bueno, cada uno. Así, rapidito. ¿Vale? Y decís el nombre. Hay un montón ahí. No tapa ocho años más. Bueno, me los voy a guardar para otro día. Es que no puedo abrir. Ah, sí, ahora. Vale, Martí, ¿cuál te ha tocado? Edinson Cavani. Uf. Edinson Cavani. Yo el jugador favorito de la Berta, Jordi Alba. Jordi Alba y Joao Félix, yo. Uf. Yo creo que... Yo creo que... Uf, pero ¿quién te quedas? Yo me quedaba... A Cavani. Cavani tendrá ya sus años, ¿eh? Sí, pero en el United estábamos... Aunque Jordi Alba, o sea... Lo bueno es que Jordi Alba, en plan... En su posición hay pocos jugadores que sean buenos. Sí, también podríamos fichar. Entonces, yo me quedaba Jordi Alba, cedía a Joao Félix y vendía a Cavani. También. Lo de Joao Félix he cedido clarísimo, ¿no? Sí. Porque es un año de esto. Cavani ya 34 años. Jordi Alba más o menos, ¿eh? Sí, pero Jordi Alba... Ya, ya, bueno. A ver. Bueno, ¿32 años? Bueno, sí. Vendemos a Cavani. Jordi Alba tiene años, según. Ya, ya. Pues bueno. Aquí se ha acabado el jueguecito. Y ahora vamos con la sección de nuestro compa Martí. Y... Música maestro. Predicciones. Bueno, pues vamos allá. Vamos a comentar los partidos más importantes desde este fin de semana. Bueno, empezando antes del fin de semana, este jueves ya, hay partido de Liga, jornada 33. Partido atrasado entre Barcelona y Granada. Si el Barça gana se pone en primera posición. Y si el Granada... Bueno, y el Granada está a ocho puntos de Europa. Es decir, que casi no se juega nada ya. Entonces, a lo mejor el Granada no sale a por todas. Bueno, yo creo que siempre sale a por todas, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también. Que se ha atrasado por la Copa, ¿no? Sí, sí. En la final. Sí. Yo creo que irán a por todas. Bueno, partido a las siete de la tarde. Y ese mismo día, el jueves, a las nueve, hay dos partidos de Europa League. Hay un Manchester United-Roma. Ojo. Ojalá me suba a Pogba del United, por favor. Ah, pues que la Roma no está muy... El United ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. Y el otro es un empate. Y la Roma viene de conseguir solo cinco de los últimos 21 puntos en la Serie A. Sí, sí, va muy mal en la Serie A. Bastante mal. Doloroso, ¿eh? La Serie A está muy calentita. Sí, sí, ya lo hemos dicho. El United bastante favorito, en teoría. Y el otro partido es en un Villarreal-Arsenal. Son dos equipos que no vienen muy bien últimamente del Villarreal. Este mes solo ha conseguido seis de los últimos 15 puntos en Liga. Y el Arsenal está décimo en Premier. Y ha conseguido también cinco de los últimos 15 puntos. Aparte, Aguameyang está lesionado. Vamos. Y la caseta es duda. Vamos. Yo es que creo que va al Villarreal. Juan, con Martinelli, ¿no? Delantera. Enquetia. Juan, mucho con Enquetia últimamente. Yo es que quiero equipo español. Yo quiero un equipo español de la final. Estaría guapo un Villarreal, ¿no? Claro, el Villarreal, el submarino amarillo, tío. Yo creo que podrían ganar al Arsenal perfectamente. Nunca se sabe. Yo espero que sí. Con Chukwese corriendo por la banda. Y Gerard Moreno rematando todo. Y escupiñano. Gerard Moreno y Paquito arriba. Sí, sí. Y esto piñana ahí. Con la moto. Es tu piñana. Correcto. Sí, sí. Seguimos el viernes ahí, semifinal de Pokal, la Copa Alemana. Hay un verde reprimen en Leipzig. Ojo, ¿eh? Y, bueno, en teoría, bastante claro el Leipzig como candidato a finalista porque el Bremén está casi en descenso y el Leipzig está segundo en Bundes. Nunca se sabe. Así que veremos. Nunca se sabe. Y luego el sábado hay el otro partido de semifinal entre Borussia Dortmund y Kiel. Bueno, Kiel, que es un equipo de segunda división, perdón. Tremendo. Llegarás a la semifinal siendo de segunda división. ¿Te imaginas que llegara a final en la gana? Ojalá, ¿eh? Ojalá. Sería bastante raro. Son cosas que compro, tío, que ganen equipos así pequeños. Que les cueste ese y demás. Sí, sí. Luego el sábado hay dos partidos muy importantes, que son el Elche Atlético y el Real Madrid Osasuna. Bueno, importantes. A ver, a ver. El Real Madrid puede pecho frear. Hombre, importantes para el Madrid y el Atlético, digo. No, sí, sí, pero los otros ya no se juegan nada. Claro, pero me refiero a los otros, que es muy importante conseguir los tres puntos en este final de liga tan ajustado. Creo que la clave es la jornada 35, porque el Barça juega contra el Sevilla, creo, y el Atlético no sé quién juega, ¿no? Ahora mismo no lo sé. Seguro ahora. Una que juega el Barça contra el Atlético, evidentemente. Que se juegan todo ahí. Bueno, sí, es que es eso. La Liga Especial ahora mismo está, vamos, calentita, calentita. Todas. Tú, bueno, menos la Liga Italiana. La italiana está… La francesa, ojito. La francesa también está… Es lo que hemos dicho hace un rato, es eso, tío. Es brutal cómo estamos. Sí. Y luego… Con los mejores años, eh. Sí, la verdad que muy buenas ligas este año. Y para finalizar este repaso de partidos, el domingo tenemos un partido muy divertido, a priori, de Premier League. Es un Manchester United-Liverpool. El United viene de jugar la semifinal de Europa League tres días después. Y el Liverpool está luchando junto al Tottenham y al West Ham por un puesto en Europa League. El Liverpool, eh. Sí, sí. ¿Qué le pasa este año a este Liverpool? Bueno, tiene muchas lesiones. Bueno. De hecho, ¿a quién han fichado a Conaté? ¿No ficharon? ¿Liverpool? Sí, no ficharon a Conaté. Sí, han fichado a… ¿a quién? Ángel nos dice que no con la mano, nuestro técnico de VAR. No. ¿No han fichado a Conaté? Conaté, no. Aún en Leipzig han fichado, me parece. ¿Mukiele? No, no, no. No. Conaté lo fichó… Un Pamecano. No, Pamecano lo ha fichado al Bayern. El Bayern lo ha fichado. Es Conaté. ¿Seguro? No me caso. Puede ser, puede ser. Búscalo, búscalo un momento. Vamos a buscarlo. Y bueno, el United… Es Conaté. VAR, con prueba. Sí, sí. Que nos lo diga el VAR, por favor. Conaté, a ver. Para eso lo tenemos el VAR. Y luego, el United en Liga está en segunda posición, a bastantes puntos del City, que va primero, y a bastantes puntos del tercero, así que está… Y no se juega nada. Sí, ¿no? Sí que se va. ¿Quién era? Conaté. Conaté, gracias. Gracias, VAR. Conaté es otra persona. No era fuera de juego, era gol. Pues buen refuerzo para el Liverpool. Pues la verdad que sí. Y hasta aquí este repaso de partidos. Y bueno, hoy tenemos semifinal, ¿no? Claro. Claro. Bueno, a ver, el programa se sube unos días antes. Claro, estamos grabando esto en martes, hoy martes tenemos semifinal. Y Champions, chicos. Claro, y el miro también. A ver qué hace el Madrid, a ver qué hace… ¿Qué pensáis que va a pasar? Nada, yo creo que gana Madrid hoy y ya sé que la semana viene. 1-0 ganará el Madrid. Madrid va a ganar la 14… A ver, es que es un triplazo, pero… El Madrid va a ir a por la catorceava. Es que el Madrid en Champions es brutal. Con gol de Hazard en la final. Buáfala, eh. De chilena. El 94 al City de Pep Guardiola. No, ojalá gane el City de Pep Guardiola, por favor, tío. Estaría guapo. Como favor, lo pido. A ver, a ver. Bueno, un Chelsea también estaría guay. No, no, no. Te das por el culo el Chelsea, tío. Hombre, no. No, no. Te das por el culo. Pocos valores. Que hagan pocos valores. Y Jerez, lo que decías también de la jornada 34… En plan jornada 35… 35 es el Barça Atlético. Barça Atlético, eso. Sí, sí. Que también vi un Barça Sevilla. No, no, no. Ahí no hay Barça Sevilla. Pues me equivoqué. El Barça tiene partidos complicados este final de temporada. Sí, sí, sí. Granada, Valencia, Atlético, Levante, Celta y Eibar. Bueno, Valencia va fatal. El Barça, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Son difíciles, pero bueno. Si Celta, Granada… Levante y poco más. Pero bueno. Yo creo que se puede. Vamos a confiar. Y bueno, hasta aquí esta sección y bueno, ahora vamos con nuestra sección que la semana pasada no pudimos hacer, porque hablamos mucho de la Superliga esta de mierda y ahora nos toca pack opening de sobres. ¡Adelante musiquita, que hemos pillado música! ¡Lave is slave! Y ahora vamos con la obertura de sobres, con esta intro del calentamiento del grandioso Diego Armando Maradona en el Estadio de San Pablo, ahora que ya su nombre, Diego Armando Maradona. Bueno, está en el Napoli, mejor equipo del mundo y bueno, allá vamos. Jere David, ¿quién quiere empezar de los dos? Abro yo primero. Jere David. Jere Martí, bueno. Abro yo primero. Sí. Venga, va. Abro yo primero. Yo confío en que me toque Messi. Voy a decir que tengo el sobre desde hace días y me ha costado no abrirlo. Está calentito. Sí, sí, ha abierto hoy uno o ayer lo abristeis en clase. Ayer, ayer abrí uno. Vamos para allá, chicos. Ni me acuerdo de qué salió. Este se llama adicción. Ojo, nuevo fichaje, Bavro. Ni puta idea de quién es. Bavro, a ver, a ver. Bavro. Bueno, del Huesca, del Huesca. Buen nombre, eh. Bavro, buen nombre. Siguiente, Solari del Celta. Nuevo fichaje también. Veo que hoy estamos de mercado de transferencias. Sí, sí. Jóvenes promesas, jóvenes promesas. Aitor Fernández, portero del Levante, porterazo. Sí, sí, Aitor, ¿eh? Infravalorado. Ojito a Aitor. Varane, del Madrid. Creo que ya nos tocó. Creo que sí, me tocó a mí, me tocó a mí. Y tenemos dos cartas. Tenemos un escudo y un delantero. Escudo, un triple, así de gratis. Yo diré… Sí. El Celta. Celta. Yo el Eibar. Yo el Cádiz. El Getafe. Me ha tocado a todos 20 veces el Getafe, tío. El mierda Getafe. El mierda Getafe. Bueno, como no está Joan, no recibe insultos. No, no va a insultar. Y el delantero, que es… ¿Un pitón? Chimi Ávila, de los Asuna. Jugadorazo. Bueno. Las lástimas, las lesiones. Sí, pero es muy bueno Chimi Ávila. Espectacular. Nos marcó unos cuantos goles con el Barça y lo odio bastante, la verdad. Vamos allá. Yo no lo recuerdo. Yo sí, yo sí, yo sí. Es que… Vamos con mi sobra. Las cosas malas las olvido. Sobrevendible, pero bueno. En Porta tenemos un escudo. ¡Ay! Uy, lo he abierto por el revés. ¡Ay, lo vio! Pero bueno, es un escudo. Gíralo, gíralo, gíralo. Bueno, es que empieza… El del Huesca. Escudo del Huesca. Bueno. Bastante mediocre. Huesca. Tremendo nuestro límite. Jugador del Cádiz. No lo conocía. Marcos Mauro. No hay idea. Yo es que el Cádiz solo conozco a Cala. A Cala y al Egredo. El de los penaltis. ¿Cómo se llama? Ojo que veo jugadorazos por aquí, ¿eh? Alex. Medio centro español. Tíralo, son terrible. Marcos Llorente. Sergio Canales. Marco Llorente. Sergio Canales. ¡Ah! ¡Lo has visto! Te lo juro que no. ¡Lo has visto! Te lo juro que no. Te lo juro, la verdad que no. Venga, otro terrible. Un buen central. Francés. Varane. Kunde. Lenglet. ¡Uh! Bueno, buen central. ¡Es donde los hagas, tío! ¡Un buen central! A ver, sí, es bueno. Tiene unas carencias. No ha tenido su mejor año, pero… Nah, a mí me gusta el de inglés, sí, sí. Buen central. Buen nombre, Clement, ¿eh? Sí, Clemente, en castellano. Y Clemente, en catalán. Luego, delantero español del Sevilla, Munir. Ojo, el Haddadí. Y para finalizar… Está en Ramadán, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Yo también estoy en Ramadán. Y para finalizar, un jugador, carta ídolo, que ya me salió en el primer programa del Getafe otra vez. ¡Ah! Maximovic. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Un poco pesado, Maximovic, ¿eh? Un poco gordo. Un poquito, ¿no? Pues bueno, Joan y David, abrimos los dos sobres. A ver, ¿qué me sale? O sea, balón de oro, ¿no? ¿Supercrack? Sí, sí. Vale. A ver, a ver. Ojo. Ojito, 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 ¿eh? Ronald Koeman. Ojo, Ronald Koeman. Koeman. El hombre Koeman otra vez. Kina. Ah, repetido. Kina, que también me salió, Kina. Sí, ¿qué más? Kina, ojo. Goro Sabel. Rekic. Del Sevilla. Completa tu palabra, no sé qué. Álvaro Jiménez, del Cádiz y medio. Fran Beltrán, diamante. Tremendo jugadores, Fran Beltrán. Fran Beltrán. Diamante. Ah, voy yo, ¿no? Y después los tengo que salvar. Oye, yo diría que... Ah, no, verdad. Voy yo, voy yo, coño. Bueno, primer lugar... Me quería colar ya del David, ¿eh? Defensa del Barça. Como no, Umtiti. Ojito, Samuel Umtiti. Luego, entrenador del Levante, Paco López. Ojito, eh, Paco López. Qué calvo. Sí, sí. Muy calvo. Me recuerda a alguien. Le falta la porra, ¿eh? Luego de los Asuna, otro defensa. Juan Cruz. Mediocampo del Real Madrid, Odegaard. Ojo. Un escudo... Del Real Madrid, cara, hasta el Arsenal, ¿eh? Escudo de Herbeti. Ojo. Viva Herbeti. Viva Herbeti. Ángela Alcover en el corazón, Herbetis. Y luego, delantero especial del Valencia, ídolo Guedes. Ojito, ¿eh? Mítico, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Este es mi sobre. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien. Ahora me toca a mí. Y yo diré una cosa al Hotel Bar. Si eso, entrad aquí, abridlo como queráis. O que entre uno. ¿No queréis? Desde ahí y lo vamos diciendo. Ah, dicen que me lo van diciendo. Pues bueno. Abro yo el mío. Uy, no lo quiero ver. Bueno. Tenemos de primero Roberto Torres. ¡Oh! ¡Oh! El mejor jugador del mundo. ¿Qué pasó? Con más definición. Vinicius Jr. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Ah, brutal, brutal! ¡Sí, señor! ¡Sí! El hombre de definición. Prefiero esto que me toque pelo otra vez, la verdad. Diga, Vinicius. Ahora tenemos a Aaron Piper. Bueno, Robert Pierre. Lo mismo, ¿eh? Aaron Piper. ¡Qué huevos! Después tenemos a Suso. Un poquito callado la boca, te cayeron el señor Pedri González. Pero bueno. Nah, Pedri. Canterano de Almería, ¿eh? Muy grande. Pedri buena callada. Después tenemos a un vasco, se ha llamado Sanchet. Pero bueno, no sé ni quién es, la verdad. Uno más, yo tampoco lo conozco. De Atletic. Y ahora tengo defensa aquí. Yo creo que es Ramos, ¿eh? A ver, a ver. Sea Ramos. Especial. ¡Ay, los colosos! Eñigo Martínez, Yuri Berchiche. Y el otro no sé si es Berenguer o Geray. Pero bueno. ¡Qué mal! La defensa del Atletic. No forramos. Bueno. Esto está repetido, yo lo tengo. Ya, el Warretic. Y ahora van a venir desde la sala del bar. Ángel Alcobergómez primero. El hombre sin pelo. Llamado también. ¿Adias? El primero que ha tocado es... Es que yo no lo veo desde aquí, tío. Dímelo por el micro, a ver. Le ha tocado Gazaniga, portero de leche. Conocido. Ni idea. A ver, a ver. Yemeri Pino, del Villarreal. Bueno, tremendo Yemeri Primo. Primo. Yemeri Pino. Yo qué sé. A ver qué me dice. A ver, a ver. Siguiente. Aquí estoy. Diop. De Neiva, ¿eh? Era bueno, era bueno. Bueno, del español, bueno. Estuvo. Estuvo en el español. No hizo nada, pero... No, pues ya no es bueno. ¿Qué se va a hacer? Ojo, otro del Elche, ¿eh? Ángeles Mr. Elche. Gonzalo Verdú la ha tocado. Del Elche, ¿eh? Mr. Elche. Que eliminaba Giron al tiro de la final. Ahí va a subir a primera. Me dio mucha rabia eso, ¿eh? A mí. De verdad. ¿Quién? ¡Ojo! Le ha tocado la liga. Eso es la liga. No es la copa del rey. Eso es la copa del rey. Me dice la copa del rey. Y me lo ha enseñado en la liga. Increíble. Qué mamarracho que es, de verdad. 70.000 de IQ. De verdad, ¿eh? Ángel campeón de liga. Qué mal chico. Tenemos a un Garrincha. Qué mala persona. Sí, sí. Garrincha 2.0. A ver, a ver. Ídolo, ídolo. ¡Ojo! ¡Hola, guardia, ídolo! Bueno, aunque me parecía nos ha tocado, ¿eh? Yo creo que ya nos ha tocado. Gran grupo de los 80. Los secretos, ¿no? También. Ahora le toca a Alejandro Moraverga. Ahí Mora grega. No es tú, Alejandro. Cosita. Venga, dale, dale, Alejandro. El chico hypebeast. Dale, 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 dale. No se ve. De Marcos. De Marcos. Jugadorazo del Atletic. Polivalente. Muy bueno. A ver, a ver. ¿Quién más? ¡Marcos Llorente! Bueno, jugador polifacético también. Que juega en todas partes. Muchos marcos, ¿eh? Ahora, Serdiño de Est. Ojo, mejor lateral derecho del mundo, ¿eh? Tremendo sobre de Alejandro de Momento, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. El mejor de por ahora. Ah, y este no lo leo yo, tío. Sánchez Miño. Sánchez Miño. Decídnoslo por el micro aquí, por la sala del bar. Yo soy vuestro Mateo Laoz, vosotros Mierdández Hernández. ¿Este quién es? Del Betis. Eh, Claudio Bravo. Claudio Bravo. Sí, portero. Claudio Bravo. Claudio Bravo. Ídolo Claudio Bravo. Tremendo. Tremendo. Y le falta uno. Ah, y el escudo del guarrético de Madrid. Ah. Sí, sí. El equipo con más Champions del mundo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer al guarrético? Pero bueno, hasta aquí... Nuestra obertura de sobres. El mejor. Yo creo que ha sido el de Alejandro Moraberga, ¿eh? No es por nada. Ah, está bien. De momento, el mejor sobre. Y bueno, ya nos despedimos aquí todos. Y bueno, le mandamos saludos a nuestro compañero Pau Yusá, que está en su casa. Que no puede venir porque no nos lo permite. Tenemos que ser menos. Y él es nuestro CM, para recordar. Y bueno. Y con esto y un ocho... ¿Estáis preparados la semana que viene? En los exámenes, siendo ochenta personas en clase, ¿no? Entrando todos a la vez. Ya está, ya está. Pero bueno, con esto y un bizcocho. Hasta la semana que viene a las ocho. ¡Chao, chao! Chao. ¡Chao! Guapos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!